Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad. Porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada, muy dañada. Pero si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres como está Venezuela o como está Cuba. Con cuatro votos a favor y tres en contra, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron anular la elección del pasado 6 de junio en San Pedro Claquepaque. Respecto a un mensaje dirigido durante el periodo de veda electoral por el Cardenal Emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. Las declaraciones del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez en un video difundido previo a la elección del 6 de junio violaron el artículo 130 de la Constitución y por ello el Tribunal Electoral resolvió anular la elección a la presidencia municipal de San Pedro Claquepaque y antes de dos meses tendrá que repetirse. La rendición de protesta a Citlal y Amaya de la tarde de este jueves queda sin efecto. Antes se generó una cerrada discusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compuesto por dos magistradas y cinco magistrados. Reyes Rodríguez Mondragón es el actual presidente. El autor del proyecto fue el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien aseguró que los dichos de Sandoval Íñiguez violan los principios de laicidad y se pagó a la iglesia y Estado, pero además iban dirigidos a motivar a los habitantes de Claquepaque, un municipio altamente religioso, en contra del partido de Morena y del gobierno federal. Y no, a mi juicio, no puede sostenerse de manera racional la confiabilidad en los resultados, atento además a la diferencia mínima que existe entre el primero y el segundo lugar, que es de 1.29%. De un análisis del contexto sociopolítico, debe decirse que justo de la jerarquía del ministro del culto, del contexto, del mensaje, de su temporalidad, se advierte que se trató de una injerencia con repercusión en el proceso electoral en su conjunto. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera votó a favor. La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso sostuvo que no queda acreditado el efecto cualitativo y cuantitativo del mensaje, pero más aún, no se establecieron los factores de modo, tiempo y lugar, y alegó razones de género, pues se le está quitando el triunfo a la única mujer que ganó en zona metropolitana una presidencia municipal. Se unió a ella el magistrado Indalfer Infante González poniendo dos votos a favor y dos en contra. El magistrado José Luis Vargas Valdés dio la voltereta hasta el entonces empate al mencionar lo siguiente. ... y vehemente al partido que actualmente gobierna, pero emitida en el ejercicio de la libertad de expresión. Y aquí yo quisiera poner un símil, y es el que también yo he sostenido en otros aspectos, que es el que tiene que ver algo así de sencillo y que nos ha ocupado mucho este tribunal, como son algunos de los pronunciamientos que hace el mandatario del Eje, el representante del Poder Ejecutivo Federal todas las mañanas, y que tienen que ver con contenidos políticos, y que muchas veces rayan precisamente en esa órbita de su libertad de expresión como ciudadano, pero también como representantes de un poder político. La magistrada Yanín M. Otaloras Malasis insistió en la participación de un personaje religioso en los hechos, y por lo tanto dijo, afectó al resultado donde además fue cerrada la elección. Y fue necesaria la participación del presidente Reyes Rodríguez Mondragón, que con su séptimo voto resolvió anular la elección. Esto se puede inferir, dada la influencia que tiene una figura como el arzobispo, en este territorio en donde se llevó a cabo la elección municipal. Que es su diócesis, y que por tanto el efecto que tuvo su pronunciamiento sobre el resultado de la elección, trasciende a quienes comparten su fe, su credo religioso. Un pronunciamiento de esta magnitud, en contra de quien compite en segundo lugar, vulnera las condiciones de equidad e integridad de los resultados, aun cuando no pida el voto a favor de quien obtiene el triunfo. Y por tanto, se debe proteger la validez de la elección, y estaría yo de acuerdo en la propuesta de anularla. La discusión continuó, y más adelante sobrevino, ahora sí, el momento de la votación. Secretario General de Acuerdos, por favor, tome la votación. Mi gusto, magistrado presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. ¿Aceptadas las modificaciones propuestas, votaría con el proyecto? Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. ¿Me escuchan, presidente? Sí, sí. Pero no tuve que salir. Y ya, con el proyecto modificado. Magistrado Indalfer Infante González. En contra del proyecto, y por confirmar la validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. Magistrada Yanino Talora Malasís. Con la propuesta modificada. Magistrada Mónica Ralizoto Fregoso. En contra del proyecto, y igualmente por confirmar la validez de la elección de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. Se acordó entonces que la elección se repetirá, y que esto tendrá que ser en menos de 60 días. El Congreso del Estado, mientras tanto, designó ya un consejo municipal que gobernará a ese municipio por casi dos meses. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.